Las nuevas maravillas del mundo son una colección de maravillas arquitectónicas e históricas extraordinarias que cautivan la imaginación de personas de todo el mundo. Estas maravillas modernas son testimonio del ingenio humano, la creatividad y el significado cultural. Una de las nuevas maravillas del mundo es la Gran Muralla de China, patrimonio de la humanidad por la UNESCO que se extiende por más de 13.000 millas. Construida para proteger a la antigua China de las invasiones, esta majestuosa estructura es una maravilla de la ingeniería que muestra la dedicación y la artesanía de generaciones pasadas. Mudarse a América del Sur, encontramos otra maravilla que asombra a los viajeros de todos los rincones del mundo Machu Picchu. Esta antigua ciudad inca se alza en lo alto de la cordillera de los Andes y sirve como testimonio de la destreza arquitectónica y las técnicas avanzadas de ingeniería de la civilización inca. Aventurándonos en el Medio Oriente, nos encontramos con la impresionante e icónica estructura del tesoro de Petra en Jordania. Tallada en los acantilados de Arenisca, esta magnífica tumba demuestra las extraordinarias habilidades arquitectónicas y artísticas de los antiguos navateos. Viajando al sur de Asia, descubrimos la impresionante belleza del Taj Mahal en la India. Este mausoleo de mármol blanco fue construido por el emperador mogol Shahan como un homenaje a su esposa. El Taj Mahal se erige como un símbolo del amor eterno y se considera una obra maestra de la arquitectura mogol. Cruzando América Central, nos encontramos con Chichén Itzá, una ciudad maya que ha cautivado a historiadores y arqueólogos durante siglos. La joya de la coronación de Chichén Itzá es la pirámide de Kukulcán, también conocida como el Castillo. Esta maravilla arquitectónica muestra la comprensión avanzada de los mayas de la astronomía y sus notables habilidades matemáticas. Continuando nuestro viaje, llegamos a Jordania para explorar la antigua ciudad de Petra. Tallada en los acantilados de color rojo-rosa, esta maravilla arqueológica cuenta con impresionantes estructuras como el monasterio y el tesoro, mostrando el brillo arquitectónico del nabateo. Dirigiéndonos a Brasil, nos encontramos con la notable estatua de Cristo Redentor en Río de Janeiro. Este símbolo icónico y religioso se encuentra en la cima de la montaña Corcovado, dando la bienvenida a visitantes de todo el mundo con los brazos abiertos. Sirve como un homenaje a la rica herencia cultural y religiosa de Brasil. La maravilla final del mundo nos lleva a las ruinas del Coliseo en Roma, Italia. Este antiguo anfiteatro, que una vez fue el epicentro de los concursos y espectáculos de gladiadores, es un testimonio tanto de la ingeniería innovadora del Imperio Romano como de sus brutales tradiciones de entretenimiento. Cada una de estas nuevas maravillas del mundo representa una pieza extraordinaria de la historia humana y el logro. Evocan una sensación de asombro, asombro y aprecio por las culturas que los crearon. Se erigen como recordatorios del increíble potencial y creatividad que reside dentro de cada individuo. A medida que continuamos explorando el mundo, es importante recordar la importancia y el significado de estas maravillas. Sirven como recordatorios de nuestro patrimonio global compartido, y la necesidad de preservar y proteger estos preciosos tesoros para que las generaciones futuras los admiren y aprendan. Las nuevas maravillas del mundo no son sólo puntos de referencia, sino también símbolos de logros humanos y diversidad cultural. Nos inspiran a soñar más grande, explorar más a fondo y apreciar la riqueza y complejidad del mundo. Estas maravillas nos recuerdan que el espíritu humano es capaz de hazañas increíbles cuando es impulsado por la ambición, la pasión y la creatividad. Al concluir esta exploración de las nuevas maravillas del mundo, los alentamos a salir y experimentar estas maravillas en persona. Deje que su grandeza e historia dejen una marca indeleble en su alma, lo que provoca un amor de por vida por la aventura, el descubrimiento y las maravillas que esperan en cada esquina. Nuestro viaje a través de las nuevas maravillas del mundo continúa a medida que profundizamos en la impresionante belleza y maravilla ecológica de la Gran Barrera de Coral. Ubicado frente a la costa de Queensland, Australia, este magnífico sitio del patrimonio mundial es el sistema de arrecifes de coral más grande del planeta. La Gran Barrera de Coral se extiende por más de 1.400 millas y consiste en un impresionante laberinto de coloridas formaciones de coral, aguas cristalinas y un próspero ecosistema lleno de vida marina. Es el hogar de una amplia gama de especies, incluyendo vibrantes colonias de coral, peces tropicales, tortugas marinas, delfines e incluso majestuosas ballenas jorobadas. Personas de todo el mundo acuden a la Gran Barrera de Coral para presenciar su belleza incomparable y participar en actividades como snorkel, buceo y navegación. Explorar este paraíso submarino permite a los visitantes sumergirse en un mundo de maravillas y experimentar de primera mano la naturaleza frágil e interconectada de este precioso ecosistema. Sin embargo, la Gran Barrera de Coral enfrenta numerosos desafíos. El cambio climático, la contaminación y el calentamiento de los océanos amenazan este delicado ecosistema. El blanqueamiento de corales, causado por el aumento de la temperatura del mar, se ha convertido en una preocupación importante, ya que conduce a la pérdida de algas que proporcionan nutrientes esenciales a los corales. Se están realizando esfuerzos para proteger y preservar la Gran Barrera de Coral a través de iniciativas como la zonificación de parques marinos, la reducción de la presión pesquera y la promoción de prácticas de turismo sostenible. Las organizaciones conservacionistas, los investigadores y los gobiernos están trabajando incansablemente para encontrar soluciones innovadoras para salvaguardar esta maravilla natural para las generaciones futuras. Mientras nos maravillamos de la belleza de la Gran Barrera de Coral, recordamos el intrincado equilibrio que existe dentro de nuestro mundo natural. El arrecife no sólo proporciona hábitat para la vida marina, sino que también actúa como una barrera, protegiendo la costa de la erosión y los daños causados por las tormentas. Nuestra exploración de las nuevas maravillas del mundo nos lleva al encantador reino de las luces del norte, también conocido como la aurora boreal. Este fascinante fenómeno natural ocurre cuando las partículas energéticas en la magnetosfera de la Tierra chocan con los átomos en la atmósfera superior, creando una deslumbrante exhibición de colores vibrantes que bailan a través del cielo nocturno. Las luces del norte aparecen predominantemente en regiones de latitudes altas cerca del polo norte, como Noruega, Islandia y Alaska. Ser testigo de este espectáculo impresionante es una experiencia verdaderamente humillante, ya que el cielo cobra vida con tonos vívidos de verde, rosa, púrpura y azul, cambiante y ondulante como por alguna magia de otro mundo. Las luces del norte han cautivado a los humanos durante siglos, con varias culturas tejiendo mitos, leyendas y creencias espirituales alrededor de este fenómeno celestial. Para muchos, representa una conexión etérea entre la Tierra y los cielos, un recordatorio de la profunda belleza y majestad de la naturaleza. Las luces del norte también se han convertido en una peregrinación para fotógrafos y aventureros que buscan capturar y abrazar la belleza de este espectáculo celestial. Afrontan temperaturas heladas y largas noches, esperando pacientemente el momento perfecto para capturar la danza etérea de la luz en todo su esplendor. Nuestro viaje nos lleva a otra maravilla del mundo, el Parque Nacional del Serengeti en Tanzania. Conocido por sus vastas sabanas, abundante vida silvestre y la migración anual épica de millones de ñus y cebras, el Serengeti es un epítome de la belleza natural indómita de África. El Serengeti es el hogar de una amplia gama de especies animales, incluyendo leones, elefantes, guepardos, jirafas y numerosas especies de aves. Los impresionantes paisajes del parque, desde interminables llanuras cubiertas de hierba hasta espectaculares formaciones rocosas y ríos brillantes, proporcionan un telón de fondo para encuentros extraordinarios con la vida silvestre. Las unidades de juego y los safaris ofrecen a los visitantes la oportunidad de presenciar la increíble vista de los depredadores al acecho, manadas de ñus en su migración anual, y el poder crudo y la belleza de las criaturas icónicas de África. Explorar el Serengeti es un viaje al corazón del alma salvaje del continente, y un encuentro humilde con la grandeza de la naturaleza. Sin embargo, el Serengeti enfrenta numerosos desafíos de conservación. La pérdida de hábitat, la caza furtiva y los conflictos entre humanos y vida silvestre amenazan el delicado equilibrio de este ecosistema. Las organizaciones de conservación y las comunidades locales están trabajando juntas para proteger y mantener la biodiversidad del parque, asegurando que las generaciones futuras puedan seguir apreciando y beneficiándose de este tesoro natural. Nuestro viaje a través de las nuevas maravillas del mundo nos lleva a uno de los paisajes más impresionantes del planeta, la poderosa selva amazónica. Abarcando nueve países y cubriendo más de 2.1 millones de millas cuadradas, el Amazonas es la selva tropical más grande del mundo, y juega un papel crucial en el mantenimiento de la estabilidad climática global. El Amazonas no solo alberga una asombrosa variedad de especies de plantas y animales, sino que también alberga a millones de comunidades indígenas. Estos diversos ecosistemas y riqueza cultural están interconectados, creando un delicado equilibrio que sostiene tanto la vida humana como la natural. El río Amazonas, el salvavidas de la selva tropical, serpentea a través del denso follaje, proporcionando sustento y transporte para innumerables especies. Es un río de vida, que nutre una biodiversidad sin igual, desde guacamayos vibrantes y jaguares esquivos hasta icónicos delfines rosados del río y el cautivador manatí amazónico. Sin embargo, la selva amazónica enfrenta graves amenazas debido a la deforestación, la tala ilegal, las actividades mineras y la expansión de las fronteras agrícolas. Esta destrucción no solo interrumpe el delicado equilibrio del ecosistema, sino que también amenaza los medios de vida y el patrimonio cultural de las comunidades indígenas. Los esfuerzos para proteger y preservar la selva amazónica son cruciales para mitigar el cambio climático, preservar la biodiversidad y respetar los derechos y la cultura de los pueblos indígenas. Las iniciativas de conservación, las prácticas de gestión sostenible de la tierra y el apoyo a las comunidades locales son esenciales para la supervivencia a largo plazo de este precioso ecosistema. A medida que nuestra exploración de las nuevas maravillas del mundo continúa, nos encontramos inmersos en la impresionante belleza de las cataratas del Iguazú. A caballo entre la frontera entre Argentina y Brasil, esta maravilla natural impresionante es un testimonio del poder y la grandeza de la madre naturaleza. Las cataratas del Iguazú caen en cascada en una serie de magníficas cascadas, que abarcan casi dos millas y cuentan con una altura de más de 260 pies en algunos lugares. El gran volumen de agua que se hunde en el abismo crea una niebla etérea, y un rugido atronador que se puede escuchar a kilómetros de distancia. Explorar las cataratas del Iguazú nos permite presenciar la fuerza y la belleza del agua en movimiento. Paseos en barco y senderos para caminar nos llevan cerca de las cataratas, lo que nos permite sentir la niebla en nuestra piel, estar rodeado de arco iris, etc., y sea testigo de la increíble diversidad de vida vegetal y animal que prospera en este ecosistema único. Las cataratas del Iguazú están rodeadas de selva virgen, proporcionando un hábitat crucial para numerosas especies de flora y fauna. La exuberante vegetación y la vibrante vida silvestre mejoran aún más la atmósfera mágica, convirtiendo nuestra visita en una experiencia inmersiva e inolvidable. La preservación de las cataratas del Iguazú y sus ecosistemas circundantes es de suma importancia para mantener el delicado equilibrio entre el disfrute humano y la conservación de la naturaleza. Las autoridades y los conservacionistas trabajan incansablemente para garantizar prácticas de turismo sostenible, proteger el medio ambiente natural y crear conciencia sobre la importancia de esta maravilla natural. Nuestra exploración de las nuevas maravillas del mundo ahora nos lleva a la mística ciudad de Petra en Jordania. Talladas en los acantilados de arenisca de color rosa, las antiguas ruinas de Petra y las maravillas arquitectónicas nos transportan en el tiempo a la próspera capital del reino de Nabatea. La estructura más emblemática de Petra es el tesoro, también conocido como Al-Kazne. Este magnífico templo excavado en la roca está adornado con elaboradas tallas, y sirve como testimonio de las habilidades arquitectónicas avanzadas de los nabateos, que transformaron el paisaje natural en una ciudad de impresionante belleza. Caminar a través del estrecho y sinuoso Sik, un imponente desfiladero de arenisca, es una experiencia en sí misma, que genera anticipación para la gran revelación del tesoro. A medida que salimos del Sik, la vista de esta antigua obra maestra nos deja sin aliento, dejándonos asombrados por las civilizaciones que alguna vez prosperaron en este oasis del desierto. Más allá del tesoro, Petra alberga innumerables maravillas arqueológicas, como el monasterio, el teatro romano y las tumbas reales. Estas estructuras muestran el ingenio arquitectónico, y el significado cultural de una civilización que alguna vez floreció. La ciudad de las rosas, como también se conoce a Petra, tiene una mística que cautiva a los visitantes. Su historia, misterio y belleza pura invitan a la exploración y encienden la imaginación. Es un lugar donde el pasado permanece en el presente, recordándonos el legado perdurable de las civilizaciones antiguas. Nuestro viaje a través de las nuevas maravillas del mundo nos lleva al vibrante y exótico continente de Asia, donde nos encontramos con los encantadores paisajes de la bahía de Along en Vietnam. Este sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO es una maravilla natural impresionante, compuesta por más de 1.600 islas e islotes de piedra caliza. Mientras navegamos a lo largo de las aguas verde esmeralda, estamos inmersos en un reino de ensueño de imponentes formaciones kársticas, cuevas ocultas y playas aisladas. La belleza surrealista de la bahía de Along le ha valido el apodo de bahía de los dragones descendentes, como dice la leyenda que estas islas fueron creadas por dragones que descienden de los cielos. Explorar la bahía de Along nos permite presenciar el poder crudo, y la belleza inigualable de las creaciones de la naturaleza. Pasear en kayak por los karsts de piedra caliza, visitar antiguos pueblos de pescadores y nadar en las aguas turquesas son sólo algunas de las formas de experimentar la magia y la tranquilidad de esta maravilla natural. La bahía de Along no es sólo un refugio de belleza natural, sino también un tesoro cultural. La bahía está salpicada de pueblos pesqueros flotantes, donde las comunidades han prosperado durante generaciones, vivir en armonía con las aguas circundantes, y abrazar una forma de vida que refleje la resistencia del espíritu humano. Como visitantes de la bahía de Along, es esencial que respetemos y preservemos este delicado ecosistema. Las prácticas de turismo sostenible, la navegación responsable y las iniciativas de participación comunitaria ayudan a garantizar la protección y conservación de la bahía de Along para que las generaciones futuras disfruten y aprecien. Nuestra exploración de las nuevas maravillas del mundo ahora nos lleva a una de las maravillas naturales más icónicas y majestuosas de África, las Cataratas Victoria. Ubicada en la frontera de Zambia y Zimbabue, Victoria Falls es conocida como The Smoke That Tunders, un nombre que captura acertadamente el poder impresionante y la grandeza de estas extraordinarias caídas. Victoria Falls es una de las cascadas más grandes y poderosas de la Tierra, con un ancho de más de una milla, y una altura de más de 350 pies. La fuerza del río Zambesi que se sumerge en el desfiladero de abajo crea un espectáculo fascinante, acompañado de un rugido ensordecedor y una niebla perpetua que cubre el paisaje circundante. Caminando por los senderos que serpentean alrededor de las Cataratas, los visitantes disfrutan de impresionantes vistas panorámicas y una experiencia sensorial como ninguna otra. La niebla de las Cataratas crea arcoíris que bailan a la luz del sol, formando una exhibición mágica de colores que se suma al encanto y encanto de las Cataratas Victoria. Más allá de su belleza natural, Victoria Falls tiene un rico significado cultural. Las Cataratas han sido veneradas por las tribus locales durante siglos como un sitio sagrado, y los bosques y riberas circundantes proporcionan un santuario para una gran cantidad de vida silvestre, incluidos elefantes, hipopótamos, cocodrilos, y numerosas especies de aves. Los buscadores de emociones también pueden disfrutar de actividades de bombeo de adrenalina como rafting en aguas bravas, puenting y paseos en helicóptero, obteniendo una perspectiva única de estas majestuosas cataratas y el paisaje circundante. La conservación y preservación de las Cataratas Victoria y su ecosistema circundante son cruciales para proteger la rica biodiversidad y el patrimonio cultural de esta maravilla natural. Los esfuerzos de colaboración entre los gobiernos, las comunidades locales y las organizaciones de conservación tienen como objetivo lograr un equilibrio entre el turismo y la preservación de esta maravilla natural impresionante.